Fundamentalmente, Jesús, dirigiéndose a los discípulos, hace dos preguntas. Una más importante que la otra. ¿Quién dice la gente que soy yo? La responden inmediatamente. Unos dicen que eres el Mesías, otros uno de los profetas. Pero Jesús vuelve a la carga y pregunta, ¿Para ustedes quién soy yo? Ya no hubo respuesta inmediata. Se quedaron sin responder. A ver, Pedro rompe el silencio y dice, tú eres el hijo del Dios vivo. Estamos llamados a dar respuestas personales al Señor. No tanto lo que otras personas dicen. Respuestas que salgan desde dentro del corazón y que nos comprometan al seguimiento auténtico de Jesús en todas las circunstancias de la vida. El cristiano es cristiano en toda situación, como dice aquel dicho popular, el perico donde quieres verde. Pero hay algunos que en ciertas circunstancias, fuera de lo que es un templo, son incapaces de hacer acciones en las que no hace falta decir con la boca soy cristiano, sino que las acciones demuestran que uno es cristiano porque actúa con justicia, con honestidad y con amor.